Hola amigos, hoy les enseñare como instalar y usar Infinite Goar Infinite Goar es este que lo tengo ya bueno la función de esto es que pues tenemos aplicaciones como puedes ver lo puedes bajar y subir bueno, lo primero es requisito sostener el portfone jpeg y entraremos a cd bueno, una vez dentro iremos a manejar después fuentes y lo pondremos editar agregar y pondremos lo siguiente u y pone ame y pone ame .com diagonal repo diagonal no se preocupen por esto, lo podemos hacer los deje de acá abajo en la descripción bueno te vamos a agregar fuentes y se los voy a agregar bueno entramos aquí está y ponemos de la repos de y ponemos buscaremos la aplicación infinit board entraremos prepararemos aquí cargue bueno bueno le vamos a dar instalar pero a mí ya no me parece instalar le vamos a dar entonces bueno como a mí ya no me parece instalar pues usted lo instala en determinado una vez que lo hayan instalado bueno pues miren en ajustes nos aparecerá aquí este icon fin por aquí podemos elegir si queremos por ejemplo que se vea una barrita acá para que se vea lo que se baja por ejemplo la barrita para que se vea ahí también ahí se ve y luego pues también lo pueden cambiar para perdón me movió más para que ya no salgan las aplicaciones y para que no se vaya hasta el fondo que salga solo una pagina bueno pues esto fue todo si quieren que haga mas si tienen dudas pues comenten suscríbanse y den la manita arriba si quieren que haga un video de una aplicación que ustedes quieran o algo solo pidanmelo bueno adios